Es la unidad del cuerpo de Cristo Adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores en el segundo día de la cruzada Buenas Nuevas Nicaragua sede más allá Un éxito proclamando el Evangelio de Salvación Es el momento para unirnos por una sola causa Derrotar todo plan de las tinieblas Para alcanzar este propósito de ganar miles de almas en estas dos noches Donde el cual ha sido para la honra y gloria del Señor Ya estuvimos orando todas las madrugadas desde las 4 de la mañana El último día que fue el séptimo dimos siete vueltas declarando que Masai era libre Más de 300 iglesias, 85 mil personas reunidas y la salmista mexicana Marcela Gándara en la adoración Dios es un Dios de oportunidades y quiere hacerse en tu vida real Quiere traer paz y esperanza en medio de cualquier dificultad Solo Jesucristo salva, sana y liberta La nación de Nicaragua está siendo sanada He estado, me he sentido bien en estos días En estos dos días que me han, que han orado por mí Pues que busquen de él porque estamos en los últimos tiempos y él es el único que salva y libera Buenas Nuevas Nicaragua continuará su jornada evangelística en Carazo el próximo 15 y 16 de septiembre También estarán en Managua desde el Estadio Soberanía Invitamos a todas las denominaciones que hagan parte de esta gran fiesta de milagro Si aún no has reconocido a Jesucristo como tu salvador, hoy es el día propicio ¡Suscríbete al canal!